cuando digo un tigre herido es que está en un golpe en el caso de la hegemonía americana está en una crisis terminal y un tigre herido puede ser muy peligroso cuando tú tienes un tigre herido no te acerques porque te puede atacar ferozmente entonces digo esto porque podemos estar en un gran peligro de que eeuu adquiera un carácter vamos por así más violento del que ha tenido hasta ahora y que ha demostrado hasta ahora y que se planteen locuras mundiales tirar una bomba atómica como ha hecho anteriormente en algún país es algo que no podemos descartar la locura existe y esa locura tenemos que prestarle atención porque ahora mismo Estados Unidos tiene toda la capacidad de destruir el mundo entero militarmente y sin embargo no tiene capacidad de atender la salud de su pueblo bien eso es una gran contradicción pero es una realidad ellos están en las condiciones de tienen el ejército más poderoso del mundo y están en condiciones de poder destruir el mundo entonces hay que hay que andar con cuidado aquí